Música Buenas tardes, que placer volvernos a encontrar para juntos recorrer el camino a la necesaria prevención esa que garantiza salud y calidad de vida a todos los miembros de casa entonces acompáñeme en este encuentro La captación del embarazo es la primera consulta que se realiza a una mujer durante su periodo gestacional y es absolutamente necesaria para lograr una evaluación integral de la paciente por eso hoy vamos a hablar del tema, acompáñeme a consulta con la especialista La captación precoz es aquella consulta que se le hace a la embarazada que debe de ser generalmente antes de las 12 semanas preferentemente antes de las 10 semanas para que nos dé tiempo para realizar muchos exámenes importantes que se hacen en la embarazada ¿Qué es lo que se realiza durante la captación del embarazo? En la captación del embarazo se realiza primeramente un interrogatorio en este interrogatorio vamos a investigar de la paciente los antecedentes obstétricos entre los antecedentes obstétricos las estaciones anteriores que ha tenido de estas estaciones como han transcurrido si en las estaciones anteriores han tenido algún problema, alguna enfermedad asociada como hipertensión arterial, alguna diabetes también vamos a preguntar, a interrogar acerca de los partos anteriores en los partos anteriores si han sido normales, si han sido por cesárea cuál ha sido la causa de la cesárea los abortos anteriores si han sido espontáneos o provocados en el caso de los espontáneos la edad estacional en la cual ha ocurrido ese aborto espontáneo también vamos a investigar sobre las condiciones socioeconómicas que tiene la paciente así como su familia porque esto puede intervenir un poco en el desenvolvimiento de este embarazo vamos a ver si tiene algún antecedente patológico personal de por ejemplo hipertensión arterial, de diabetes mellitus de alguna patología neurológica como la epilepsia, si tiene asma bronquial si tiene algún trastorno ya sea por alguna malformación en el tracto urinario en el tracto ginecológico vamos a realizar un examen físico completo en el examen físico completo vamos a enfatizar en lo que es el examen del sistema cardiovascular respiratorio y endocrino metabólico se realiza un examen completo obstétrico que éste lleva el examen de mamas, el examen por el tracto vaginal, el examen con espéculo cuando realizamos el examen con espéculo vamos a tomar la muestra de la prueba citológica que en algunas pacientes las lleva, en otras no en dependencia del programa de la citología y en dependencia de la edad de la paciente también vamos a tomar la muestra del exudado vaginal simple y gran en la captación del embarazo vamos a identificar muchos riesgos entre los riesgos que se van a identificar es la evaluación nutricional la evaluación nutricional para determinarla la realizamos a través del cálculo del índice de masa corporal que depende del peso y la estatura de la gestante también vamos a calcular la tensión lateral media que esta tensión lateral media depende de las cifras tensionales de la paciente y nos va a dar una idea de si ella padece o no un riesgo de enfermedad hipertensiva del embarazo en la captación también vamos a indicar una serie de complementarios que son un parcial de orina o cituria, la cultura de orina, hemograma completo, la glicemia, la electroforesis de hemoglobina la serología del VIH a la pareja tanto a ella como al esposo y en el caso de aquellas embarazadas que tienen alguna enfermedad asociada como la hipertensión, la diabetes, el asma bronquial vamos a indicar además de todos aquellos complementarios la creatinina, el ácido úrico, el colesterol y los triglicéridos en la captación también se van a identificar todos los riesgos de la gestante y una vez identificados todos estos riesgos se van a remitir a una consulta integral en esta consulta integral va a ser valorada por especialistas en obstetricia, en nutrición, estomatología, asistencia social, genética comunitaria y medicina interna en el caso de aquella gestante que es adulta y por pediatría en el caso del adolescente muchas son las ventajas que ofrece la consulta de captación del embarazo de no realizarse podrían existir perjuicios a la salud de la madre y su feto pero escuchemos más en voz de la especialista La realización de la captación precoz del embarazo tiene muchas ventajas entre ellas la principal es la identificación de los riesgos tempranamente para así modificarlos durante todo el embarazo un ejemplo es por ejemplo las gestantes que en su captación, en la captación tienen bajo peso materno y aquellas que tienen una obesidad con una buena orientación nutricional durante todo el embarazo ellas pueden aumentar de peso normal y al término del embarazo tener un recién nacido normo peso otro ejemplo son aquellas gestantes que tienen hipertensión arterial, asma bronquial, diabetes y a otras enfermedades endocrino metabólicas que durante todo el embarazo se mantienen compensadas estas también pueden llegar a término de la gestación sin complicaciones asociadas cuando nosotros realizamos una captación precoz del embarazo vamos a facilitar que se realicen una múltiple de exámenes que tienen una importancia genética que tienen un periodo del embarazo para realizarse un ejemplo de ella es la electroforesis hemoglobina la electroforesis hemoglobina se indica en la captación del embarazo y nos permite identificar si la embarazada tiene una enfermedad llamada ciclemia que es muy frecuente en nuestra población otro examen importante es el ultrasonido del primer trimestre este ultrasonido se realiza entre las 11 y las 13 seis semanas en este ultrasonido vamos a ver algunos rasgos que nos pueden dar señales en el feto de que puede ser un síndrome de Down también tenemos otro examen que es el alfa fetoproteína el alfa fetoproteína se realiza entre las 15 y las 19 semanas aquí vamos a ver algunos trastornos que nos pueden dar ideas de malformaciones del sistema nervioso central definitivamente una captación tardía tiene sus desventajas por eso escuchemos que recomendación tiene nuestra especialista para evitar la captación tardía primeramente les recomendaría a toda mujer que está en edad fértil con vida sexualmente activa que acudan a las consultas de planificación familiar en esta consulta se le orienta a la paciente y a la familia como es el enfrentamiento a esa gestación se prepara el organismo de la mujer para esa gestación y les recomendaría que en cuanto ellas notaran que tienen el fallo de la menstruación inmediatamente acudir al médico de la familia para que así se haga un diagnóstico precoz de la gestación y así poder hacer la captación precoz también les recomendaría que una vez que ya están embarazadas tomar este embarazo con responsabilidad pensar que lo que llevan dentro es una vida que necesita de ellas que eso que nosotros vamos a hacer, que ellas van a hacer diariamente va a ser consecuencia en el futuro de cosas buenas y cosas malas y toda mamá quiere que en el futuro tener un niño sano por eso debemos de tener una gestación con responsabilidad desde el primer momento que es identificado que se está embarazada 10 consejos para un embarazo saludable Consejo 1. Alimentación Cuida tu alimentación, consume alimentos ricos en vitaminas y minerales en especial ácido fólico, calcio y yodo reduce los carbohidratos y azúcares esto también ayudará a controlar tu peso Consejo 2. Ejercítate Un poco de ejercicio de bajo impacto es muy bueno para la salud y para el futuro trabajo de parto Realizar ejercicios como pilates, yoga o natación ayudan a mejorar tu condición cardiovascular corrige la postura y para mantener un peso ideal Consejo 3. Hidratación Hidrata tu piel con cremas después del baño La hidratación externa viene de la mano con la interna Bebe agua, leche y jugos naturales Esto ayudará a sentirte muy bien Consejo 4. Descanso Uno de los primeros síntomas del embarazo es el cansancio Descansar y dormir es lo que el cuerpo necesita Consejo 5. Visita al médico El seguimiento del estado tuyo y del bebé son muy importantes Visita al ginecólogo regularmente Realízate pruebas predatales y consulta a especialistas Si tienes alguna duda Consejo 6. Acércate Habla con tu bebé, ponle música, responde a sus pataditas Estas simples actividades te acercan más al bebé Te llenan de vida y pueden ayudarte a reducir las molestias del embarazo Consejo 7. Usa ropa cómoda Elige ropa y zapatos cómodos De acuerdo al peso en el que te encuentres Esto ayuda a que circule la sangre En esta etapa puedes olvidarte de la ropa ajustada y de los tacones Consejo 8. Clases de parto Asistir a estas clases te ayudarán a conocer las etapas que se aproximan como la lactancia El parto y los cuidados del bebé Relacionarte con otras embarazadas puede ser muy benéfico Consejo 9. Cuida tu piel El uso de protectores solares puede prevenir las manchas provocadas por la acción de las hormonas Recuerda que las cremas antiestrías ayudan a reducir estas cicatrices provocadas por el estiramiento de la piel Consejo 10. Salud emocional Durante el embarazo puedes experimentar diferente emociones La depresión no es algo poco común dentro de la gestación Comenta con tu médico si tus cambios son muy exagerados Podrá canalizarte con un especialista Así nos despedimos Gracias por habernos acompañado Por implicarse en esta búsqueda de información para crecer saludablemente entre nosotros Nos vemos dentro de 7 días Buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!